y después la pausa, música, algo retro, eh, bien arriba, eh, no me venga con cosas. Este, ¡Pablito Maldonado! Un genio de los genios contándonos qué va a venir. Pablito, buen día. Germán, Ivana, buen día, ¿cómo les va? Buen viernes a todo el equipo de trabajo, a todos con él, ¿cómo están? Bueno, para marcar información deportiva que se viene, ¿no? Más allá de que ya en la semana se fue dando, como en los clásicos en formativas de básquetbol, como el viaje de los chicos de San Jorge a Talleres de Córdoba, a jugar un encuentro, un torneo, bueno, se fueron dando actividades durante la semana y esta noche, ni más ni menos que el clásico de primera división y se estará jugando con la U17 previamente, bueno, ya el centro se ha informado por dónde van a entrar las parcialidades, es la del centro por donde ingresa normalmente, por el portón central, la de San Jorge, para por el sector que se ubica detrás de los bancos de suplentes generalmente, para ubicar bien distanciada la gente y bueno, toda la actividad del bufé que también manifestó la gente del centro, que va a estar todo ordenado y preparado para esta noche, ¿no? Cuando se fue el clásico que será transmitido, por supuesto, es relatado por Hernán Coria y las cámaras de Diego Domínguez. Ya para el sábado también tendremos, por supuesto, el fútbol inferiores, en donde aquí San Jorge recibe Sportivo Suardi, centro visita, porte de asociación. Las chicas del fútbol femenino de San Jorge también estarán teniendo la participación de un torneo que realiza el 9 de Freire, así que las chicas del sub-15 y sub-13 de San Jorge también se van para allá a marcar también la actividad que tendrá, bueno, todo el básquet femenino, las formativas que marcábamos de centro y se viene también el Open Car Santa Fecino que estará teniendo su actividad en San Carlos Sur, con mucha expectativa. Y bueno, por supuesto, el fútbol ya tiene a San Jorge clasificado, pero que era un 9 de Freire que necesita los puntos imperiosamente porque hoy no está clasificando, ¿sí? Y puede quizás darle una gran mano a centro, San Jorge de traerse un punto o los tres y centro logrando sumar ante Porteña aquí, que es otro partido enorme, ¿por qué? Porque Porteña se quedó con el clásico y se puso a tiro otra vez, ¿eh? Porque Porteña tiene tres puntos, porque el 9 de Freire tiene cuatro y porque el centro tiene cinco. Allí está la pelea cuando quedan dos fechas. La ventaja por allí, Deportiva de Centro, que tiene los dos partidos de local, ¿eh? Que tendrá que trabajarlos muy bien para tratar de quedarse con la clasificación. Por lo pronto, muchísima expectativa que tendremos también el lunes, ¿eh? Con la síntesis de lo que deje Centro Porteña para Estudio Deportivo. Nos encontramos también dejándoles las notas con protagonistas. En Masaco y Fabricio López. Fabricio López, en Masaco, uno de cada lado de San Jorge de Centro, de lo que se viene para el fin de semana. Buen día para todos y nos encontramos. Que anden bien. Bueno, Fabricio, con la tranquilidad de la clasificación, faltando dos fechas, es un, digamos, un primer paso bien dado, ¿no? El no haber perdido todavía, ganado y empatado clásico, ganado los dos partidos de visitantes, por allí cierta tranquilidad, ¿no? Hola, Pablo, buenas tardes. Sí, la verdad, estamos muy contentos. Creo que se logró el primer objetivo a base de esfuerzo. Creo que es una merecida clasificación y, bueno, todavía faltan dos partidos que trataremos de hacerlo lo mejor posible y a nuestra manera. Fueron encontrando despacito el equipo, ¿no? En algún momento, bueno, la salida por allí abrupta de Rui, tuvo que reacomodarlos, que no llegara por lesión, quizás, tanto Mati Ludueña, algunas variantes en el equipo hubo, lo mismo que Nacho de Río, pero los que estuvieron realmente lo hicieron bien. Sí, tal cual, como decís vos, creo que la idea siempre fue la misma, solamente han cambiado varios nombres, que por ahí, por lesión, por ahí esto de Erani que tuvo que volver a falta de jugadores, creo que estamos entendiendo mucho al Tavi y creo que está dando resultados. Bueno, en tu caso, tu posición, ha sido un polifuncional en estos últimos tiempos, ¿no? Ha sido lateral, ha sido un rato central, ha sido cinco, doble cinco, digamos que, como bien claro está, ¿no? Donde te pone el técnico vos estás para jugar. Sí, obvio, sin duda. El mensaje que nos deja Atay es que nos puede necesitar en cualquier lado y, bueno, la verdad es que tenemos que entrenar para capacitarnos en el lugar que nos toque. Por ahí a mí me tocó ocupar varias posiciones y siempre que lo hice, lo hice de la mejor manera. Y, bueno, contento, contento más que todo por el equipo porque está funcionando. Bien. Y a Freire, el domingo hay que ir, ¿cómo? Sabiendo que está clasificado San Jorge, ¿pero relajado o salir a buscar el partido, sumar la mayor cantidad de puntos? No, no, todo lo contrario. Creo que nosotros necesitamos y queremos sumar la mayoría de puntos. Vamos a salir de igual manera a Freire, como en todos los partidos anteriores y siempre con una misma idea que es la que nos propone el Tavi e ir a buscarlo siempre. ¿Te toca este año por ahí quizás meter más de lo que lo hacías antes en la posición en que estás? Sí, 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 obvio, obvio. Creo que a medida que pasa el tiempo por ahí el fútbol es mucho más físico, de más correr, de más físico, digamos. Y, bueno, por ahí en la posición que estoy jugando yo lo necesito mucho. Gracias, Fabricio. Buen partido. Muchas gracias a vos. Gracias. Bueno, Saco, estamos para el estudio deportivo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bien, bien. Acá andamos. Bueno, para entrenar, para hacer fútbol seguramente, pensando en el domingo, después del empate en San Jorge. Un punto que al principio parecía como escaso, ¿no? Por la necesidad de sumar, pero ahora con los resultados que se dieron Deportivo y Freire sirve porque los pone segundos, ¿no? Sí, sí, sabíamos que iba a ser un partido peleado contra San Jorge, que no iba a ser fácil. Nosotros necesitábamos esos tres puntos. Sabía que no iba a ser fácil, pero bueno, demasiado que no trajimos un punto de allá. Y, bueno, ahora el domingo hay que ganar acá, hay que hacernos fuerte en nuestra cancha para poder ya estar más tranquilo de cara a la clasificación. ¿Qué partido pensás que se puede llegar a dar, teniendo en cuenta esto que un partido que parecía prácticamente eliminado, gana el clásico y se pone otra vez en tiro a la carrera? Sí, sí, ganaron el clásico y yo creo que eso le da un plus a ellos como anímico, digamos, de lo que venían haciendo, que, bueno, se va a dar un partido lindo. Yo creo que va a ser un partido lindo que, bueno, hay que dejarlo, hay que dejar todo para poder ganar y sumar los tres puntos que es lo que necesitamos. Está claro que por allí, y con un criterio futbolístico, ¿no? Con poquito que hagan de lo mejor que puedan hacer del clásico, que estuvieron como desencajados, que no estuvieron bien, que no estuvieron finos, creo que podrán hacer seguramente mejor partido anteporteño. Sí, sí, yo creo que ya el partido contra San Jorge no anduvimos muy bien, tanto sea con la pelota y tenemos jugadores para hacerlo, tenemos jugadores para hacerlo, pero muchísimo mejor. Así que, bueno, no queda otra que entrenar, que mejorar y a meterle que esto recién arranca, pero es corto también. Sí, sí. Así que hay que meterle para estar de la mejor manera para lo que viene. Gracias, Jacob. No, de nada. Chau. Gracias.